Hello there Ahora si ya no me pueden discriminar los diamantes wey Aaaaay, hay que echarle wey, hay que echarle banda Ay, se me mutio el juego wey, justo en la de clasificatoria Me voy a reconectar en cortinas wey Que onda wey Que pedo, si me reconecto wey Aaaaay, que pedo Ay, hay uno wey Uy, que buen tirito wey Uy, que buena wey Miren, o sea, los que vengan en parte de Camilo Si no te la juegas, pa' que juegas No le tengas miedo al rival wey Tenle miedo a no mejorar wey Ay, y en par de reyes wey Que sacaron al, al otro El gordito y metieron al looter wey Ah no, no sacaron al gordito Sacaron a Mitchell Musso wey Y metieron a, al looter wey Dejaron al gordito y al looter wey Creo que si wey, ya me acordé Uy, ahí hay un Browstone ¿Dónde está la gente? No, no veo a nadie No veo a nadie Necesito matar a los rivales Where's everyone? M4 wey Wey, estoy en la banda Ah, estoy en la banda ¿Se acuerdan del capítulo donde el gordis wey Se estiraba? Wey, ya me reí mucho wey Wey, se me hace raro que no haya más gente aquí wey Tiene que haber a huevo We are the enemies Vámonos wey Ya vamos medianamente bien Vamos a explorar ahí en la, en la zona más Por allá, 3.30 wey Los mensajes son Si sirven wey Pero Yo siempre he pensado que para hablar Empezar a hablar con una persona wey Que, que quieres conocer en realidad wey Es mucho mejor Obviamente que sea en persona wey Ya, pues ya una vez que se, que, que se tienen más confianza te digo wey Y, y eso Pues ahora si ya se pueden mandar mensajes y la chingada no, pero O a menos que los divida un país de distancia o muchos kilómetros wey De distancia da, también está bien wey No hay pedo conocerse por mensaje wey Pero pues si, si vive bien cerquita de ti O, o si se ven casi todos los días en la escuela wey O así, pues Wey, no mames Vámonos Vámonos wey, al norte Ando bien norteado wey El único Nah, checala A mi ya me ha pasado dos veces wey Sé que no, no eres el único compa No te preocupes wey Nunca queden con alguien en mensaje Refleja un chingo de seguridad esa madre Dice, si wey Si, es mejor quedar con alguien en persona wey Te digo, ya los mensajes son para confirmar wey Para, si wey, pero Es que todo, o sea Realmente cualquier Todo, todo siempre es mejor en persona wey O sea, todo siempre es mejor cara a cara wey De eso no cabe duda, pero pues Hay gente en la casa wey Hay gente en la casa eh wey Hay dos vatos wey Ten cuidado Eso wey Primero kill en mi vida con una granada wey Ay wey Wey, te mamaste Muerto ese también wey Tengan cuidado porque puede haber más gente eh ¿Dónde hay gente wey? ¿Ven gente? ¿Dónde? 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 Ah si wey Muerto también wey Ah p*** GG bro Acá hay un chingo de luz banda Vengan wey Aquí en la casita donde maté a los otros dos Hay un buen de luz wey Voy a ver si tenía mucho nivel 3 Entre más interacción sea Cara a cara wey Personal Vas a fortalecer más una relación wey O sea obvio wey Es lógico wey Porque te digo wey Los mensajes wey El La interacción wey Por medio de una red social Es Es muy vacía wey Siempre es mejor interactuar en persona Yo creo que eso ya Eso todos lo saben wey Pero pues Hay muchos wey que no se atreven wey A hacerlo pues Cara a cara En persona no Exclamación Amor Y pones el nombre de ella O del Cuando hablen con una morra Mírenla a los ojos Dice Pues si Eso refleja seguridad Pero También wey Depende de tu personalidad También la puedes asustar Wey O sea Si la puedes llegar a intimidar wey En parte wey Dependiendo de tu personalidad Wey Es bueno mirarla a los ojos wey Cuando estés platicando con ella O te esté platicando algo En especial wey En especial cuando te esté platicando algo a ti wey Te esté contando algo Si es mejor mirar Directamente a los ojos wey Para que sepa que le estás prestando atención wey Y que te interesa Y aparte que pues tiene seguridad No Claro que si wey Claro que si Claro que si wey Buenos consejos del Del recaca Vámonos Voy a tomar la No te creas wey No sirve esta madre wey Pues queda Quedan 23 vivos wey Si se puede wey Ahora si Hay que cuidarnos wey Las espadas Porque esta partida hay que ganar la bros Browstones 59% de amor Lo necesario wey Lo suficiente Para poder enamorarla En 6 semanas Que chaleco tengo wey Tengo chaleco nivel 2 Ocupo una mejoradora wey Tengo Voy a tirar mi loot wey Aquí Ya les dice Que wey Es más de la mitad Bro Y para todavía no haberla invitado A salir wey Directamente Está bien wey Está más que bien Comandos vergas wey Otra vez se rola wey No hay pedo wey Es chingón Wey Wey A WM wey Gracias 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 Vámonos A donde vamos wey Ahora que diga el Icarus wey A donde nos movemos Icarus Ay wey Que pedo Que onda A donde nos movemos Icarus O que wey No sé A donde quiera Ya hay que salir de Brasilia wey Vamos a ver Vamos a darle una vuelta A campsite wey A ver El audífono El micrófono Está muteado Ya bien muteado Metalingüística Es un rapero Chileno Buenardo Nunca lo he escuchado Después de nada Pero Mata tu propia skin ¿Qué wey? Mata Mata tu propia skin Que me robaste Ay este wey Ya no tengo Chilis wey No me estoy chiquiando Eh Cayó Cayó Otro drop aca ¿Qué? Cayó Otro drop aca Hostia tío Que anda a gusto wey Como esta Ay hay uno wey Uy que buen tirito wey Wey que buena wey Ahí esta uno wey Ay se asoma wey Eso mola esa cabecita bro Wey Wey ven aquí wey Ayúdame Ayúdame mi gente Ya sabes que soy chacón Wey Mátalo Mátalo Alex 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 No me dejes que me remate wey Por favor Alex Alex wey Alex wey Eso Supongamos que nada de esto pasó wey Wey gracias Eso Eso Wey Que esa kill que me hice con el nai pero ahorita fue como un quiz jove esa madre wey Puro voz de encuentro Uy lo Uy lo Uy lo Buena wey Yo iba a salvar a Reca si lo dejé al otro vato Uy aquí esta saliendo A ver si no nos mata la pinche tormenta wey Wey porque no se tiran mis balas Esta la ganamos eh banda Ya sabemos que yo soy chacón ¿Cuántas kills llevan wey? Yo tengo la Una Uy Wey caray ya la cagaste ¿Para qué dijiste que íbamos a ganar? Te vamos a perder Vamos a ganar wey Vamos a ganar No seas pesimista Vamos No no vamos a ganar Si todos nos ponemos a jugar tal vez lo logremos Si 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 Pónganse a jugar banda Para las plaquitas Hay que ver wey Que si haga una escuadra y se ponga a jugar con los demás Si wey hagan escuadras wey Una escuad feminista Como ticina, rumina y Una escuad feminista A W Va por el 2 Va por el 2 Eh 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 Como 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 NW O donde W Si W 300 Ah ok wey La puso en la pared Puro pared de hielo Sobre 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 Wey wey chao Uy ahí va wey No te muevas tanto Tiburoncín Se mueve mucho el tiburón Ahí va el otro wey Woo Ay wey se mabó Wey si le doy el hecho desde aquí wey No imposible ese pedo wey Wey siii wey que buen tiro wey Le pegó le pegó Le pegó Le pegó Le pegó Aguas ahí otro wey eh Y ya nos están disparando wey No sé de dónde vino ese tiro pero creo que trae silenciador A lo mejor que es esa casita de ahí wey Eh Ah no era la pared Tranquilo Tú tranquilo yo nervioso dice el compa Vámonos Ven por acá ven por acá A izquierda 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 Si acá hay raza eh A huevo wey Ya los vi wey Allá detrás wey Bueno wey No si ahorita llega la granada Le di wey Destuvieron la pared 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 wey para snipearlo El vato ya no tiene nada de vida wey Ajá atrás de mi reka Atrás de mi reka Atrás de mi reka Ay wey se puso la pared Ya lo vi wey atrás Ay por qué te pones pared wey La maldición de las paredes del horror Ah porque a mi me trae reka Vele wey Tiene que salir wey ¿Lo tiraste? No 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 Le doy wey Le doy Le doy El sniper Espérate Déjame Le doy yo wey Espérame Dejame Le doy yo wey Neta NOO Que Dejame dale wey GG para Buena Buena Eso, eso Ay wey que pedo con eso Madre wey Adiós